Nosotros vamos a tener como política integral el fortalecimiento del deporte, de la recreación física, de la educación física. Queremos impulsar el deporte masivo, queremos estimular el deporte competitivo. En el deporte competitivo creemos que hay que estimular al deportista de alta competitividad para que no se vayan a otra región del país, sino para que se queden acá. Y en el deporte masivo, pues aquí hay que meter a todo el mundo. Estudiantes trabajadores a hacer la práctica del deporte. Y en ese sentido, pues somos conscientes que nos atraviesan dos temitas. El hecho que Cortulúa aparezca en el Isaac Clinton y en el América también. Nosotros vamos a trabajar para ver si desde el Estado podemos lograr que intervengamos. ¿Usted ha puesto la fecha del 7 de agosto? Yo he dicho que si al 7 de agosto la América y el Cortulúa no han resuelto su enredito que tienen por estar en la lista Clinton, yo personalmente voy a procurar que el Estado intervenga en la América e intervenga en el Cortulúa con fines de salvación. Y obviamente eso significa nombrar un gerente intermentor en ambos clubes. Esta es una experiencia que yo tengo. Cuando aquí apareció la clínica de San Francisco y el Parque Yacú en la lista Clinton, yo estimulé la intervención del Estado, incluso nombraron a la gobernación como agente intermentor. Cuando hubo el tema del grupo Grajales, yo promoví la intervención inmediata del Estado. En el caso de Doga, la rebaja también solicité la intervención para ver cómo se podía salvar estas empresas. Y creo que llegó la hora de hacerlo a nivel de la América. Yo vengo hablando con el alcalde, con la Junta de Directiva del Club América. Los veo cada uno como cuando hay un novio peleando con la novia. La novia se siente pinchadita y entonces los veo ahí que como que no engranan. Yo le dije ayer al alcalde de Cali, le he dicho a la Junta de Directiva del América, mañana pienso decírselo. Si llega el 7 de agosto, ustedes siguen en la lista Clinton. Personalmente voy a impulsar dentro del Estado colombiano que se le intervenga tanto a la América como al Cortulúa con fines de mejoramiento. Y no olviden que ahí el poder pasa fundamentalmente al agente interventor del Estado.